Bueno, vamos a por el cuarto de inesperado último vídeo de esta saga. En este caso es comparar la piedra del 400, la más vasta, la más barata, de cerámica sintética, con la piedra de doble cara de tres claveles que hemos visto antes. He estado lavando la piedra en la cocina, intentando quitarle todo el resto que tenía, y he visto que soltaba muchísimo polvo de piedra. Entonces, bueno, eso es algo que se me había olvidado comentar, y es que mientras estas piedras van a durar prácticamente toda la vida, en el 400 quizá un poco menos por el uso intensivo, pero cualquiera de las otras sin duda, y esta si la usáis poco, también. Bien, mientras esta os va a durar toda la vida, la otra piedra que compréis os va a servir durante probablemente, yo diría que a lo sumo, unos meses o pocos años, como mucho, mucho si apenas la usáis. ¿Por qué? Porque se desgasta enseguida, el desgaste de estas piedras es mucho menor, suelta mucha menos partícula, y en general, entre eso y que son más cómodas de utilizar, yo me niego a utilizar una de las otras. Teniendo la cerámica sintética tan barata como la tenemos ahora, que no es que haya que irse a una piedra de 500 euros, ni a una natural japonesa de una cantera casi extinta, sino que podemos afilar, tener una piedra de afilar por 55 euros en casa, yo me niego a afilar con otra cosa que no sea esto. Vamos a comparar, como no, siguiendo el mismo proceso, vamos a quitarle el filo, antes le he dado 10 pasadas, voy a darle 20 ahora a ver qué tal. Comprobamos que aquí no hay filo ni leches, aquí no hay nada. Remojamos otra vez, y adelante. Y aquí no hay nada. ¡Vamos! Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Vamos a ver qué tal ha quedado solo al pasarlo por una piedra del 400. No nos dejamos rebaba. No nos dejamos. Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está.